Hola, bueno, esta canción se llama, tú tienes por arriba y por abajo, joder, esta canción se llama Alopecia Galopante, le voy a pedir a los chiquillos, 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 grupo de aquí detrás, no me oye, avísame, chiquillos, bajen el volumen porque si no me despito ustedes gritan un mogollón, bajen el volumen, un pequillo nada más, ¿vale? Pueden seguir ahí a su rollo, pero, venga, esta canción se llama Alopecia Galopante, pa' todos los peludos, que les lleguen antes. Hay una nube metida ahí arriba, por casualidad, de vez en cuando estoy viendo una gotilla caer, puede ser o es un efecto óptico, no, no, es un efecto óptico, acabo de ver otra parte yo vi lustrosas melenas lanzando alegres al viento y alargadas cabelleras en sus mejores momentos, y el tiempo ha ido pasando, atrás dejando su huella, donde antes hubo tanto, ahora tan poquito queda, parampampamparana, ustedes tienen que hacer, parampampamparana, ya se los dije, el concierto no lo hago yo, yo nada más que toco una acción, el concierto lo hacen ustedes, en la medida que ustedes quieran divertirse, se lo van a pasar bien, si no quieren divertirse, se van a aburrir como yo y Johan, ¿vale? y la cuestión aquí es que no lo pasemos bien, o sea, si a ustedes les parece que el concierto está mal, es por culpa de ustedes, yo me quito toda esa responsabilidad porque yo me lo estoy pasando y que te cagas, ¿vale? vamos para allá ahí, ahí se me olvida, me pongo a hablar de esto y vamos allá parampampamparana, otra nada, parampampamparana, yeah parampamparana, me estoy desertificando, la frente me está creciendo, no tengo ni un pelotano, todo se me está cayendo, soy espacio protegido, sí, reserva de la biosfera, donde antes no entraba un peine, ahora me entra cualquiera, parampamparana, ¿cómo es eso? parampamparana, ya lo pesca galopante y esto no es lo que era antes, parampamparana, parampamparana, siga, parampamparana, me estoy desertificando, me estoy haciendo un mutante, parampampamparana, que se oiga, parampamparana, ya lo pesca galopante, me estoy quedando desnudo, parampampamparana, ¿cómo es eso? parampamparana, y el pelo de la cabeza me está saliendo en él, parampampamparana, que se oiga, parampampamparana, que se oiga, parampampamparana, que se oiga, parampampamparana, cada mañana recuento, los que caen en la batalla, y atrapado en el desagüe, y arrasado en la toballa, y me miro en el espejo, se ve una inmensa planicie, no hay un resquicio de vida, soy pasto de la calvicie, parampamparana, que se oiga, los calvos también, me gusta Eduardo Ponset, pues lo lleva con orgullo, vaya, donde hubo frondoso Prado, solo ha quedado pajullo, para con éxito es ciencia, más hermosa y elegante, y ofrece resistencia, hasta que tu pelo aguante, parampampamparana, y al lo pece a galopante, y esto no es lo que era antes, parampampamparana, me estoy desertificando, me estoy haciendo mutante, parampampamparana, y al lo pece a galopante, me estoy quedando desnudo, parampampamparana, y el pelo de la cabeza, me está saliendo en el, enel... no, 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 ahora es en el... este mundo lo dice como, el melo, en el culo, en la boquilla pequeñilla, así como si fuera a decir de uno, 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 tiene que decirlo como los chiquillos y chicos, en el culo... Los pelos de la cabeza me están saliendo en el Esa, ¿dónde es en el? Mira en el Toma en el